Bienvenido, diputado presidente, Eduardo, amigo maestro, Eduardo Ortiz Caso, bien sea usted bienvenido. Hablabas de las obras que se bajaron del Fondo Metropolitano, si nos podrías indicar qué obras son y qué municipios fueron los beneficiados. Y del tema de Puerto Morelos, ahorita comentaste que se donaron un poquito más de una hectárea para el tema del libramiento, pero tenemos entendido que por temas de un PDU mal hecho en el municipio, le están cambiando la ruta, el trazo al Tren Maya en Puerto Morelos. Entonces, de ser así, esa reserva, eso que se le dio al municipio, ¿se puede recuperar como reserva territorial todavía o ya se le quedaría al municipio el 100%? Eso sería el cuestionamiento. ¿Sería cuánto? Con mucho gusto, diputado. Sí, lo que yo decía es la gestión que hicimos desde la agencia y que aplicamos a este Fondo Metropolitano concursable, insisto, se volvió un fondo concursable, fue específicamente para el Parque de la Equidad y el recurso que se logra gestionar a través de la presentación de este proyecto es de 203.105.427 pesos. Esto se está aplicando de manera directa a las obras que básicamente están en tres rubros, que son ciclovías, estamos hablando de poco más de 19 kilómetros, andadores, estamos hablando también de luminarias y señaléticas. Son cuatro rubros a lo largo de 19 kilómetros en poco más de 89 hectáreas. Para que nos demos un poquito de idea de la escala del proyecto del Parque de la Equidad, hoy el único pulmón verde que tiene la ciudad de Cancún es el Parque Cabá y el Parque Cabá tiene aproximadamente 40 hectáreas. Entonces, esto se está implementando, estos 203 millones que está ejecutando la obra, como lo comenté en la Secretaría de Obras Públicas, en esos rubros son la columna vertebral para conectar con ciclovía, andadores y contener, también están las guarniciones ya para definir todas estas 81 hectáreas y como gobierno del Estado se están complementando con otros 50 millones. Eso sería en lo que se está aplicando. Decirles que en el caso de Puerto Morelos es importante también esta reserva que estamos básicamente regularizando, por decirlo en esos términos, con el municipio de Puerto Morelos. Esa reserva es de 1.4 hectáreas, pero no es sobre el trazo del Tren Maya, está dentro de la comunidad. Tengo aquí una ficha, creo que está en la lámina. Si la podemos pasar, Marisol, la lámina, por favor. Es un derecho de vía que está contemplado, digamos, este trazo en las vialidades del PDU vigente de Puerto Morelos. Entonces, lo que está haciendo Fonatura en ese sentido dice, oye, aquí hay una vialidad trazada, necesitamos pasar por ahí para que se pueda ejecutar ese libramiento para las obras. Entonces, nosotros no se lo dimos a Fonatura en este caso, se lo damos al municipio de Puerto Morelos. Son vialidades que al estar dentro de un programa de desarrollo urbano se tienen que donar de todas formas para el municipio. Lo que nosotros hicimos fue adelantarlas para que puedan ejecutar las obras de desvío. Como son vialidades, al final del día no regresarían al Estado porque están ya con destino final como vialidades, insisto, en el programa de desarrollo urbano y queda en responsabilidad del municipio. Y en este caso, quien ejecuta esa obra es Fonatura. Es una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Duda. Hace unos días tuvimos aquí la comparecencia del titular de CEDETUS. Se comprometió a analizar el comportamiento de cómo se elaboró ese PDU en Puerto Morelos, que está lleno de irregularidades. El tema es, si ese PDU se retacha, se elimina, ¿cómo va a quedar ese derecho de vía? Porque ya no va a ser un PDU vigente, porque no tuvo razón de ser. Esa es una buena pregunta. La actualización sobre el PDU, como ustedes saben, por supuesto queda en responsabilidad de los municipios, en este caso Puerto Morelos y de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Sin embargo, estas vialidades, que es donde estamos nosotros haciendo esta donación, vienen reflejadas dentro de los PDUs vigentes y no se han modificado nunca. O sea, no está en un tema de revisión de la controversia que puede haber sobre el PDU actual. Esa vialidad se mantiene. Estamos hablando, ahí podemos ver la imagen. No, ahí se había PDU. Lo que pasa es que el PDU se está actualizando. Y en la actualización del PDU se revisan nuevas vialidades y eventualmente los nuevos usos o los nuevos parámetros urbanos. Eso es lo que se revisa, que es lo que entiendo que está objetado. En nuestro caso particular, esa donación es en vialidades reflejadas vigentes, en el instrumento vigente y en el que se actualiza se sigue reflejando. No va a haber modificación. O sea, la respuesta concreta es no se va a modificar en términos de esa vialidad en el PDU. Por lo tanto, estamos en condiciones de poderla donar al municipio, que es lo que al final llevamos y justificamos ante la Junta de Gobierno y es por lo que se da esta donación. No habría manera de que esto cambie. Es una vialidad ya plasmada, digamos. Ok. Y referente a las reservas territoriales, todos aquellos predios que hemos sabido por medios de comunicación que han sido retornados al Gobierno del Estado, de regalos que se habían hecho en administraciones pasadas, ¿cuál es el estatus de esas propiedades? ¿Ya las tiene el Estado como tal o las tiene AGEPRO como resguardo? Y si están contempladas en las reservas que nos presentaste. Muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta también es una pregunta importante. Como ustedes saben, este tema de las recuperaciones es un tema que se maneja desde la Fiscalía del Estado. Nosotros como agencia de proyectos, por supuesto, participamos cuando somos requeridos. En este caso, los juicios, los distintos juicios, los diferentes municipios avanzan. Y cuando nosotros somos requeridos, porque existen momentos donde la autoridad nos dice, nos dan la custodia al Gobierno del Estado, pues quien recibe esta custodia es la agencia. Sin embargo, los juicios en algunos casos continúan. Y cuando ya llegan también al término de los juicios, y ya entonces están posibilidades de decir que esa reserva realmente se queda en el Estado, es cuando nosotros la podemos contabilizar. Todo lo que hoy tenemos en resguardo, no lo podemos sumar porque no ha concluido el juicio, los juicios siguen, insisto, son distintos los casos. Y en ese tema, pues como es un tema muy delicado, ustedes lo saben, pues es un tema que lleva la Fiscalía. Nosotros no estamos al tanto del proceso, simplemente cuando nos convocan y recibimos, pues nosotros lo resguardamos. Pero bueno, ahí sí la información ya específica de los juicios y cómo van, pues lo llevan ellos. Tenemos el dato ahorita de en metros cuadrados o en hectáreas cuadradas, ¿cuánto sería lo que se estaría recuperando de esos juicios en caso de ganarse? No lo traigo, no es un... Digo, sería muy difícil saber cuáles se van a ganar. ¿Un número global? No llevamos nosotros esa información, pero con gusto podemos checar con la Fiscalía si se los puede proporcionar, con mucho gusto. No es un dato que ni siquiera tengamos en la agencia. Muchas gracias. Con mucho gusto.